Hola, mi nombre es Ralfi Reynau, yo les vengo a hablar acerca del plan de producto de Tostado Sin Nacho. Tostado Sin Nacho es una línea que se encarga de distribuir, de hacer platillos, hacer platillos con excelencia calidad a las personas, traiendo un excelente platillo en los cuales se puede deleitar a las personas. Además de eso, les hablaré acerca de los componentes que están dentro del plan de producto de Tostado Sin Nacho con un gran sabor. Uno de los componentes de Tostado Sin Nacho que lo distribuye es la descripción del producto, ya que esta descripción del producto se encarga de satisfacer a los clientes en traer un excelente platillo en los cuales las personas, los niños, los adultos, los ancianos, se puedan deleitar con este rico y delicioso platillo. Hablaré también acerca de las características en los cuales tiene su función este platillo dentro del plan de producto. Este platillo es muy importante hacerlo en nuestra casa, ya que es muy deleitoso, ya que nos deleita tanto a familia, tanto amigos, tanto sobrinos, tantos tíos, etc. Entre otros, entonces como amigo usted puede traer a su familia, ofrecerle un excelente platillo en tostadas, en nachos, en los cuales se pueden hacer de diferentes maneras. La tostada se distribuye de maíz con trigo, como solo le agrega unos ingredientes muy importantes para la elaboración de este producto. Además de eso, les mostraré el platillo, en los cuales es deleitoso tanto para los niños, para toda la familia entera. Entonces, es muy importante ponerlo en práctica, ponerlo como a prueba, a probar este deleitoso platillo de tostadas de nachos, ya que se deleitará mucho. Y este es el producto, el cual yo les digo que es muy deleitoso a la hora de ponerlo en práctica en nuestros hogares. Así que, ánimo y éxito y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!